El señor ingeniero Luis Calero, experto petrolero, lo hemos invitado para que nos dé una orientación, nos haga conocer las diferencias de estos carburantes, de estos derivados del petróleo, particularmente de gasolina. Pero quiero antes, doctor Calero, que usted me recuerde o me refresque la memoria o me diga si estoy o no equivocado. En los años 79, 1979, me parece que solamente se vendía una sola clase de gasolina o después apareció la denominada gasolina especial. Buenos días, bienvenido. Buenos días, en cabina, un saludo cordial a los oyentes, un gusto conversar nuevamente con ustedes. Y efectivamente que por allá cuando en el año 77, 76, 77, la entonces Corporación Estatal Petrolero Ecuatoriana asumió la comercialización interna de derivados del petróleo, había exclusivamente la gasolina regular y había otro combustible, el Querex, que era especialmente para uso de cocinas, de reverberos, pero la gasolina que existía era exclusivamente la que se denominaba gasolina regular. Luego fueron modificándose, porque todavía a esa fecha no existía la refinería de Esmeraldas. Entonces, la refinería de Esmeraldas entra en funcionamiento en esos tiempos y luego comenzamos entonces con la gasolina especial. Mire usted, y bien que hace mención a este tema, a esta referencia histórica, porque en ese tiempo las gasolinas en el país mejoraron con la entrada en funcionamiento de la refinería de Esmeraldas. Ahora, transcurridos tantos años, estamos generalmente denostrando a los productos de las refinerías de Esmeraldas. En su momento las refinerías de Esmeraldas vino para mejorar la calidad de los combustibles en nuestro país. Y entonces, pues ahí podríamos hacer algunos análisis relacionados con la falta de una política. Y será, doctor Calero, y será que es simplemente un marketing, una forma de presentación nueva de gasolina y a lo mejor la calidad que se está citando, nombrando o difundiendo, no es la verdadera, no es la genuina. Si me dice, porque acá recuerdo también, doctor Calero, que se me inventó ese nombre, la gasolina super, y como la gasolina super, viene super porque tenía más hontanaje, etc. Pero el fondo de todo esto era que nos aumentaron el precio del galón de esa gasolina, doctor. O sea, sí me parece que tiene un trasfondo de marketing. No sé realmente qué es lo que se pretende solucionar, no sé. Porque mire usted, de un consumo del año 2018, de un consumo en el 2018, la gasolina super que significaba más o menos el 14% del consumo total de gasolinas, no de combustibles en general, sino de gasolinas, aproximadamente el 14%, con los incrementos con la política que comenzó a implantar el señor Moreno y luego se ha continuado en este gobierno, digo, se produjo una reducción en el porcentaje de consumo de la demanda de esta gasolina y bajó del 14% a aproximadamente el 7%. Ya sumamos manteniendo la misma calidad, lo que varió fue el precio. Es decir, conclusión, que los consumidores ecuatorianos de la gasolina super estaban por el precio, más no por la calidad. Obviamente que los estándares, los requerimientos técnicos de sus respectivos vehículos van a determinar que sean gasolinas superiores a los 90 octanos, como era el caso de la gasolina super. Pero el momento en que le toparon el bolsillo, él no estuvo con las consideraciones técnicas ni el rendimiento del motor y él se fue definitivamente a ver el rendimiento de su bolsillo. Y esa demanda se ha disminuido, bajó en un 50% hasta la fecha en el caso de la gasolina super. Entonces, ¿cuál es la oferta nueva que se le va a hacer a este plan piloto? Bueno, honestamente, no encuentro todavía el fundamento para esto. No conozco cifras, datos que sustenten este proyecto. Lo único que se sabe es que en octanaje será una intermedia y que tratará de irse hacia normas europeas, cuando lo que aquí debe requerir son normas ecuatorianas, pero se toma como referencia una norma de calidad europea, la Euro 5. Y se dice inclusive que el precio será mayor que el actual de la super. No tengo mayor información en ese sentido, pero me parece a mí que ese no es el fondo del asunto. Asumiendo, mire, porque aquí lo que se trata es de a una gasolina de alto carnaje añadirle un producto de origen vegetal, que es el etanol. Entonces, con eso se pretende mejorar, entre comillas, la calidad del derivado. Yo digo, ¿ese es el problema de fondo de la comercialización de los derivados del petróleo en el Ecuador? Yo digo, simple y llanamente, no. Porque existen dos problemas estructurales que ya lo hemos señalado, los hemos señalado en estos mismos micrófonos. Mire, el uno tiene que ver con el volumen, con la producción total del país y el otro, obviamente, con la calidad de los productos que nuestras refinerías producen en el país. Conclusión lógica, si producimos menos que la demanda, lo obvio es ampliar nuestra oferta ampliando la capacidad de refinación de nuestro parque industrial refinador de petróleo. Por un lado y por otro lado, instalar unidades de alta conversión en las refinerías con estas ampliaciones para mejorar esa calidad y dejar de importar, lo cual significa un egreso de miles de millones de dólares anualmente. Esos son los problemas estructurales que hay que solucionar. Esta gasolinita nueva que va a atender en el conjunto a menos del 3%, si es que tendría éxito, a menos del 3% de la demanda, ¿estaría realmente solucionando los problemas estructurales? Yo digo que no, definitivamente que no. Yohanita Ramos, usted. Gracias, economista. Señor Calero, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Caché Noticias y Opinión. Un poco de precisiones, ¿no? Petroecuador reemplazará la gasolina de 92 octanos con una premium, ha dicho, de 95 octanos, que será 100% importada y costará 1,3% más por galón que la super. Incluso Petroecuador ha reconocido que la demanda de gasolina super a lo largo de este último año ha disminuido sustancialmente. Entonces, sí llama la atención por qué preocuparnos por atender a un sector de la población tan pequeño y nos toca invertir en esto. El presidente de la República, Guillermo Lazo, justamente en el marco de la Cumbre de las Américas, ha insistido, lo ha dicho una vez más, que su meta es duplicar la producción de crudo hasta alcanzar un millón de barriles por día. Algo que se había dicho que en teoría debería por lo menos ir avanzando en lo que va de este año o lo que fue su primer año de gobierno y vemos que eso no ocurrió. Y dijo también que para eso, para alcanzar el millón de barriles por día, se necesita una inversión de al menos 12 mil millones de dólares. ¿Ecuador está en la capacidad de atraer esa inversión? A ver, yo creo que vamos primero con el tema de los combustibles cerrando. Sí, efectivamente se pretende una nata de 95 octanos que no la producimos en el país. Tendría que ser total y absolutamente importada. Creo que se le va a adicionar etanol y tendrían un producto de 95 octanos. Máximo nosotros habíamos estado con 92 octanos la gasolina super. Es decir, mayor calidad significa mayor precio. Debe haber posiblemente un pequeño segmento muy reducido de la población que tienen estos carros de lujo que puedan acceder a este nuevo combustible con nuevos precios. Porque el gran, el grueso de los consumidores ecuatorianos, y lo decía hace un momento, que más del 50% de los consumidores de super migraron ya a las otras gasolinas, principalmente a la eco. Entonces, me parece que lo que determinó esta migración es el precio y no la calidad de los combustibles. Aquí decimos vamos a mejorar la calidad, pero también vamos a subir el precio. No sé a dónde apunta, a dónde apunta esta estrategia que aparece como una de marketing, pero no sé en definitiva para qué. Vamos al tema de la producción petrolera. Mire, un inversionista, los inversionistas en materia petrolera y que tienen información respecto, en primer lugar, de la realidad geológica. Porque si geológicamente no existen las condiciones para buscar, para encontrar, para desarrollar, para explotar petróleo, simplemente no van a venir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el gran proyecto? ¿Cuál es el gran proyecto que se piensa lanzar para atraer inversiones en grande, inversiones petroleras en grande? ¿Cuál es el gran proyecto? Esto de reacondicionar, de reactivar unos pozos cerrados, unos 100 pozos, unos 80 pozos, este proyectito intracampos, que son para máximo unos 5.000 barriles diarios, unos 3.000 barriles diarios, eso no va a atraer de ninguna manera, ni siquiera, ni siquiera, a las medianas empresas, peor a las grandes empresas. Entonces, no existe un diseño, un diseño realmente de un proyecto, o de unos proyectos, que pudieran atraer, por lo menos, a empresas de mediana envergadura. Yo no veo por dónde el millón de barriles todavía. Incluso este anuncio de modernizar la refinería de Esmeraldas, y se ha hecho claro, no como lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, cuando se invirtieron más de 2.000 millones de dólares, y que ya vemos que la refinería de Esmeraldas se sigue cayendo a pedazos. En esta ocasión, Petroecuador ha dicho que espera concretar en máximo tres meses la licitación para la modernización de esta refinería, la principal del país. Sí, mire, el asunto es diferente en el caso de las refinerías de Esmeraldas. Había señalado yo hace un momento los dos déficits que tenemos en el país, en volumen de producción y en calidad de derivados. La solución es precisamente ampliar las tres refinerías y la instalación de unidades de alta conversión en esas refinerías a fin de obtener productos de alta calidad. En el gobierno anterior quedó pendiente una licitación, un proceso, para precisamente instalar, ellos denominaban un tren de alta conversión en la refinería de Esmeraldas. Es decir, que lo que produce este momento la refinería, por ejemplo, el residuo, más de 30.000 barriles diarios de residuo, ese residuo tiene que ser reprocesado, sería reprocesado en esta nueva instalación, y con eso obtendríamos un diésel de alta calidad, que serían menores importaciones para el país de diésel. Y lo mismo debería hacerse en las otras refinerías. Y no solo eso, sino que deberíamos ir a ampliar la capacidad instalada nuestra, que está sobre los 170.000 barriles diarios. Nosotros deberíamos ir a duplicar esa capacidad de procesamiento. Ahora existen ya unas unidades, unos módulos, unos sistemas modulares, para implantar lo más rápido posible estas unidades que entrarían a procesar más crudo, y nosotros dejaríamos de sangrar las divisas ecuatorianas hacia el exterior. 7 de la mañana, 24 minutos, estamos elevando con el doctor Luis Calero, experto petrolero aquí en Caché Noticias, modular en 92.7 en Esmeraldas, Vito TV o TV Cable, y todas las plataformas tecnológicas de Caché Noticias. Doctor Calero, se la pongo aquí elemental, porque cuando usted renta un vehículo en Estados Unidos, le dura tanto y tanto la gasolina y rueda, 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 200, 300 millas y el tanque no se termina. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Bueno, le contesto también desde mi elemental percepción, nada más porque no soy técnico en la materia, pues resulta obvio que ahí tenemos dos factores fundamentales. Desde el uno, obviamente, es la calidad del combustible, a mayor calidad del combustible, mejor rendimiento del motor, por un lado, mayor cantidad de kilómetros de rendimiento por galón, por un lado, y por otro lado, la calidad de las carreteras, de las vías. Entonces, usted suma los dos elementos, estos dos factores, y obviamente tiene como resultado, porque vamos, que si bien hay determinados modelos que se producen para Estados Unidos, para Europa, para América, pero más están en los detalles, en algunas cosas, y no en el motor. El motor va a ser siempre el mismo de un automóvil Toyota, de un automóvil Chevrolet, de un automóvil Chrysler, de lo que puede, de un Mercedes, de lo que puede, ¿no es cierto? van a ser los motores los mismos, y entonces aquí, el asunto está por la calidad del combustible, y por la calidad de las vías donde se transita. Me queda clarísimo, doctor Calero, ahora, esta otra preguntita, para el público oyente, especialmente, a ver, usted, que sabe, y yo también, que soy ecuatoriano, y tengo mis vivencias, entonces, estoy claro que el país es limitado, económicamente, y también, ¿por qué no decir? Técnicamente, una geografía, riquísima, muy buena, pero, no hay los recursos, para, explorar, y explotar, y vamos con el petróleo, entonces, el presidente Guillermo Lazo, en campaña electoral, y aún así, el primer ministro, su colega, Juan Carlos, Mermeo, Mermeo, y dijo, sí, nosotros vamos a producir, este año, 2021, me recuerdo tanto, vamos a subir, en 40 mil barriles diarios, la respuesta, fue no, la respuesta, fue no, y no, que haya sido culpa, del ministro, es elevar las limitaciones, yo las entiendo, perfectamente bien, el sector petrolero, es demasiado complejo, y usted lo conoce, muy bien, doctor Calero, entonces, ¿no será, que esa declaración, del presidente, Guillermo Lazo, es simplemente, un cliché? Claro, mire, yo creo que al presidente, y en su momento, cuando era candidato a la presidencia, les sorprendieron, un grupo de entusiastas, profesionales, de distintas ramas, pero especialmente, de la industria petrolera, hicieron este planteamiento, del famoso millón de barriles, yo algún momento, lo que dije, es que ese no es, sino un caballo de Troya, para introducirle, a los campos, que operaba la empresa estatal, introducirles a las empresas privadas, bajo el sonsonete este, de que la eficiencia, del sector privado, y que la tecnología, del sector privado, y los capitales, del sector privado, iban a permitir, una rápida, un rápido incremento, de la producción, y que íbamos a llegar, a la millón de barriles, dejando de lado, a esta ineficiente, empresa estatal, que no tiene tecnología, y no tiene capitales, entonces, mire usted, el asunto, es tan sencillo, como esto, yo creo que, desde hace muchos años, el ministerio de finanzas, se tomó el sector petrolero, y el sector petrolero, ha estado funcionando, al son que le toque, el ministerio de finanzas, el ministerio de finanzas, asume todos los ingresos petroleros, y los distribuye, en función de sus, decisiones, en función de sus urgencias, que son permanentes, pero obvio, y descuida generalmente, a la gallina de los huevos de oro, desde el año 2008, la constitución, dispone con absoluta claridad, que los recursos, los ingresos, de las empresas públicas, por ejemplo, de Petroecuador, no forman parte, del presupuesto del estado, que solamente, deben ir los excedentes, que generen estas empresas, una vez que inviertan, o que se inviertan, mire usted, en el quinquenio anterior, en promedio, la empresa, Petroecuador, generó, sobre los 10 mil, millones de dólares, de ingresos, con eso, tiene que pagar, la importación de combustibles, la operación de refinerías, la operación, para la explotación petrolera, y lo que le sobre, remitir al presupuesto, del estado, pero no se hace así, se hace al revés, le dan a cuenta gotas, y entonces, no tiene recursos, disponibles, porque le han quitado, para poder hacer, las inversiones, que se requieran, estos concursitos, para estos pozos, y en pozos, son una cuestión, normal, permanente, diaria, de cambiar bombas, de sustituir, tuberías, y no, no son los grandes proyectos, pero eso tendría que, debería contar con los recursos, como de caja chica, la empresa petrolera, para realizar, ese tipo de inversiones, entonces, esto tiene que ver, con el manejo, de la política económica, del país, desde hace, muchos años, eso está vinculado, inexorablemente, y habría que tener, la convicción suficiente, la decisión suficiente, para desvincular, de la manera, como está, este rato sucediendo. Y yo le agregaría, doctor Calero, que el Ministerio de Finanzas, no solamente, capta, al, al sector petrolero, también, al sector eléctrico, el sector eléctrico, genera, genera ingresos, y todo va, a la caja fiscal, y no va, al, al sector, donde tiene que renovar, instalaciones, etcétera, y poner materiales, de buena calidad, eso no va, no regresa, ya, y el otro sector, es el mismo, SRI, el SRI, es caja chica, también, del Ministerio de Finanzas, y bueno, entonces, ahora, me queda, esta última pregunta, para usted, ¿debo estar feliz, o debemos estar felices, con ese precio, del barril de petróleo, que, está ya, el WTI, en los 120 dólares, promedio? Yo creo que, no, no, yo creo que no debemos estar felices, y mire, yo, yo estoy en primer lugar, y aprovecho su pregunta, decepcionado con la OPEP, la OPEP, fue creada, para regular precios, en el mercado internacional, del petróleo, para cuando las transnacionales, las siete hermanas, me acuerdo, hace, hace algunos años, imponían los precios, en dos dólares, de un dólar y medio, la OPEP, era un regulador mundial, de los precios del petróleo, de tal manera, que consumidores, y productores, tuviesen, una satisfacción, de participar, en el mercado petrolero, la OPEP, ha sido, bastante indiferente, yo diría, criticablemente, indiferente, en no, adoptar medidas, para incrementar la producción, y tratar de regular, el mercado, es decepcionante, la posición, siempre he sido, un defensor de la OPEP, lamenté, y critiqué, cuando el Ecuador, decidió, salirse de la OPEP, en ese tiempo, justificaban, diciendo, que vamos a, a incrementar rápidamente, la producción, y desde que salimos de la OPEP, hemos, hemos disminuido, la producción, pero bien, mire usted, entonces, el asunto, es que, un precio justo, equitativo, que satisfaga, a, a los productores, y a los consumidores, es lo correcto, estos precios, no satisfacen, en modo alguno, a los consumidores, y en todo el mundo, lo vinculado, los cientos de miles, de sus productos, derivados del petróleo, y los derivados directos, como los combustibles, están encareciendo la vida, en todo el mundo, todo el mundo, este rato, está en problemas económicos, y uno de los elementos, fundamentales, que disparan, y usted como economista, me corregirá, son los precios, de la energía, el gas, el diésel, las gasolinas, todo está disparado, pero, aquí hay el elemento, el elemento especulativo, y que me disculpen, los libertarios, los neoliberales, esas son las famosas, fuerzas del mercado, que entre comillas, se autorregulan, y aquí hay un elemento, adicional, que cabe decir, o cabe destacarle, Cleber, que es la especulación, financiera, porque los precios, del petróleo, están compuestos, fundamentalmente, por dos elementos, en uno estructural, la relación opuesta, demanda física, de petróleo, y el otro elemento, este de la especulación, financiera, cuantos de estos, especuladores, financieros, se están enriqueciendo, rápidamente, rapidísimamente, miles de millones, de dólares, cada mes, y entonces, no son, yo digo, no debemos sentirnos, muy felices, con los precios, altos del petróleo, porque las repercusiones, en el conjunto, de la economía, son fatales. Y hablando de repercusiones, señor Calero, el próximo, este domingo, es doce, doce de cada mes, se actualizan los precios, del galón, de gasolina super, ¿a cuánto podría llegar, el galón de gasolina super, en el país, este domingo? Yo creo que igual, va a ser una medida política, la que se adopte, la que se adopte, ¿cómo es, es una medida política, esto de haberle, anclado, el movimiento, de los precios, la variación de los precios, de los derivados, haberle anclado, a la cotización, del WTI, que no tiene absolutamente, nada que ver, aquí dijimos, desde hace ya, algún rato, un promedio ponderado, entre lo que nos cuesta importar, y lo que nos cuesta producir, estaría diciendo, este rato, que ya no existen subsidios, desde el punto de vista estatal, a los consumidores, que internamente, entre los derivados, unos subsidian a otros, sí, es decir, que existen subsidios cruzados, claro, porque es evidente, que por ejemplo, en el gas licuado, el petróleo, hay un subsidio tremendo, pero digo, en el conjunto, por decir, si nos cuesta a nosotros, cinco mil millones de dólares, producir, la oferta de derivados, y obtenemos, como ingresos, cinco mil doscientos millones, significa, que estamos obteniendo, una ganancia, de doscientos millones, primer punto, segundo punto, no hay que perder de vista, nunca, de que, en el Ecuador, constitucionalmente, la comercialización, de derivados del petróleo, es un servicio público, no es un negocio cualquiera, que puede estar sujeto, a cualquier clase de artificios, o de argumentos, que se utilizan, en los negocios privados, entonces, son estos elementos, que primero deberían, ser solucionados, ser solventados, antes de estar pensando, en el próximo incremento, del día 12. Bien, solamente, para los oyentes, y televidentes, el ingeniero, y doctor Luis Calero, experto, lo recuerdo, claramente, cuando, tuve el honor, de invitarlo, a usted, y al ingeniero, al extinto, ya ingeniero, Bucarán, su gran amigo, también, a unas, a unas conferencias, en el colegio economista, yo era presidente, así que, para los oyentes, y televidentes, el doctor Calero, es, realmente, está, es completito, él conoce, la letra colorada, del sector petrolero, como dicen, en las alturas, que gusto, doctor Calero, le agradezco, por estar con nosotros, aquí, y un buen fin de semana, de igual manera, para usted, y siempre a las órdenes, gracias, gracias por acompañarnos, el señor, Luis Calero, aquí es, experto petrolero, 7 de la mañana, con 37 minutos, quedó clarito, muy claro, exactamente, exactamente, Gracias por ver el video.